¿Qué es lo que mi gente? En el video de hoy estaremos haciendo el famoso juego Pausa Challenge Pausa 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 Así mismo te va a quedar Pausa Y ahora loco Y ahora loco Pausa Ahora sí Y no está pegando Y no está pegando Bienvenidos a un nuevo video Para tu canal de YouTube Solo fue un sueño Este juego consiste en que yo tenga un control Yo veo al amigo mago haciendo lo que sea Yo vengo y le digo pausa Y él no se puede mover Hasta que yo le diga reproducir Y en lo que es esta pausa Yo le puedo hacer lo que yo quiera Vamos con el video Bueno mi gente Yo tengo el control Bueno mi gente Voy adelante sacando el agua Pausa Y el control se me pedió Reproducir Que no hagan qué Que no hagan qué Mira Pausa Reproducir Pausa Reproducir Ya loco Tranquila Espérate Dame ese cajete Pausa Parece una estuátua Estuátua Estatua Yo sé si yo no hagan Reproducir Bueno mi gente La volante está allá atrás en el patio Yo voy a ver que es lo que él está haciendo Vamos Pausa 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 Lo encontré No se loco No se loco Estaba quedando así hasta mañana Ya si es verdad que te jodiste No se loco No se loco No se loco Nos vemos loco Te dejo así Reproducir Pausa Loco No se loco Mira Te va a quedar así Mira como está Me parece Un cojito Loco ¿Qué es? ¿Cómo que te pare? Loco Uy Quita la pausa Dale Reproducir No huele eso Cállate como un Como un Cocotá De Cocotá Está bien Prepárate Yo te voy a ver en el momento Tú verás Está bien Sí Ustedes verán Aquí ahorita Está sacando basura Para venir para acá Mira Mira Él no se está dando cuenta Que yo te he grabado Ya me quedo 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 No te voy a meter Tú está en pausa Todavía Corre Corre Que estoy chico Loco Corre No se quiere No se quiere Ok Eso es pica Eso es pica Hablamos ahorita Reproducir Pausa Yo te voy a hacer un cuento Yo te voy a hacer un cuento Yo te voy a hacer un cuento Reproducir Hablamos ahorita Hablamos ahorita Pausa 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 Y mira como quedo La manita Ahí Reproducir ¿Qué tú vas a hacer Loco? Yo no sé si tú me vas a decir Pausa Ahora No quiero Pausa Pero ven acá Hace rato que yo le di a reproducir Y ven acá Cuidado Si se cayó Ya wey El da El da Tomámonos Tomámonos ¡Ey! ¿Se siente bien? ¿Tú estás sentado? ¡Para gasolina! ¡Para gasolina! ¡Te vas a quedar así mismo! ¡Así mismo te vas a quedar! ¡Ey! ¡Se va a jugar un paseo! ¡Te vas a quedar así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Reproduce! ¡Ey! 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 ¡Pausa! ¡Ey! 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 Voy a supear. Está todo mojado. Reproducí, pausa. Tu eras adora. Ahora. Aquí hay una bicicleta. Y ahora. Se va a caer la bicicleta. Y ahora loco. Que quite que. Se va a caer. Que quite que, yo hasta me voy. Se va a caer el compadre. Se va a caer el compadre. Y tu? Que me dejaste con la pasada acelerada en Santiago. Reproducí? Reproducí? Pausa. Y la cubeta llena de agua. Te estas moviendo, no te puedes mover. No te puedes mover. No te puedes mover. Quítate, no vamos a hacerse compadre. Reproducí. No te puedes mover. En el momento que yo estoy haciendo algo. Que lo que. Tu no quieres. Ay, miren lo que tengo aquí. Tengo algo planeado para volar. Miren ahí. Los galones. Miren los galones. Mirenlo allá. Mirenlo allá. Espérate, vamos a buscarlo. Espérate, vamos a ir allá. Espérate, espérate, que no hemos terminado todavía. Espérate. Espérate. Cómo se quema el chingo? Abre. Espérate, espérate. No, no. Espérate de cómo no hemos terminado. Nos ponen todos bien ahí. Espérate, espérate. No hemos terminado de la pausa. Espérate, espérate. Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se va a caer Y ahora loco Y ahora Te la dejo así hasta mañana Hasta mañana no Dale reproducir Y que lo que loco PAUSA No me senté Si te quedas ahí Sentadito Tu estas como medio encogido loco ahí eh Tu estas cómodo Pásame un galón de eso Tengo una idea Se va a caer Se va a caer loco Espérate Yo se lo que tengo planeado ya Pásame otro galón Tu vas a caer cómodo ahora Pásame otro galón Pásame otro galón Papá wey Y que lo que te dije que lo que haces conmigo Mira mira Se va a caer ahí Y ahora Que lo que aparece ahí Y esa pitola Y esa pitola que te tiene ahí loco Reproducir PAUSA ¿Y ahora? Loco Mira parece la pose del hombre araña El hombre araña marisquista ¿Y esa pose? Preparate ahorita que cuando yo te agarre ¿Y esa pose loco? Ahí estuvo Te producir Ya te loco Voy a recoger los botellones porque Dale ven PAUSA 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 Ya, yo sabía que venía Sara ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pau ¿Y ahora? ¿Y y ahora? ¿Y ahora? Um Pau ¡Suscríbete! ¡Pausa! ¿Qué se siente? Reproducí, pausa. ¡Ahora sí! ¡Y no está pegando! ¡Y no está pegando! ¡Y no está pegando! ¡Y no está pegando! ¡Y no está pegando en el suelo! ¿Estás cansado? ¡No está chocando! Reproducí, pausa. ¡Que limita! Ahí sí, por lo menos. ¿Puedo producir? Yo me la cobre, fue la que tú me hiciste. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, papá? Está fuerte. Yo me la cobre. Esto es lo que es esta vez. Esto es lo que es esta vez. Este tanque está lleno de gas, mi gente. Bueno, mi gente, ¿qué se siente? Mira, la venganza. Yo me elije, ¿qué se siente? Mira, la venganza. Yo me elije. Yo me elije de este pana que lo puse a sufrir. No lo sigan. Nos vemos en la próxima, Hugo. ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay!